Yo quiero hablar de algo que estuve pensando toda esta semana mientras hablaba con mi esposa, pensaba en qué palabra dar al pueblo, diciéndole al Señor, ¿qué podemos decirle a la gente? ¿No podemos hablar de nuestro corazón, de lo que sentimos? Tenemos que ver qué Tú nos quieres decir, Señor, para decirle al pueblo en este tiempo de tanta necesidad. Y el Señor puso a mí esta palabra, lo que satisface al ser humano. Y así titulé este mensaje, lo que satisface al ser humano. Y tomé una historia que está en el libro de Juan, capítulo 4, 5 al 15, vos podés tomar ahí tu Biblia, lo leemos juntos. Y dice, en Jesús y la mujer samaritana, el famoso encuentro muy conocido en la Biblia, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, al mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y a Jesús le dijo, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conociereis el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Bien, este pasaje me inspiró el mensaje que te quiero dar. Quiero hilar esto en una profecía dada por Jeremías en el capítulo 2, versículo 13, donde dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. El contexto es que el pueblo de Israel le dejó al Dios de Israel para seguir la diosa es pagano. Entonces el Señor les reclama a ese pueblo y le dice, me dejaron a mí fuente de agua viva para ir a buscar agua en cisternas rotas que no retienen el agua. Y esto puede relacionar totalmente con lo que hoy vive el mundo. Acá el Señor se compara con fuentes de agua viva. Y lógicamente las cisternas rotas que no retienen agua representan los recursos humanos que queremos nosotros usar para paliar ese hambre y esa sed, ese vacío natural espiritual que todos tenemos dentro. En el contexto representan dioses paganos, pero hoy en día perfectamente pueden representar a todo aquello que nosotros usamos como un recurso para paliar nuestra hambre. No sé, placeres, poder, dinero, lo que siempre hemos buscado, diversión, algo que pueda satisfacer ese vacío que tenemos. Ahora, el problema es que hoy con todo esto que estamos viviendo en el mundo, esta incertidumbre, el coronavirus, los recursos están por un problema económico. Miren, en primer lugar, una pandemia a nivel mundial como nunca antes en la historia de la humanidad. Como nunca antes, sin precedentes en la historia de la humanidad. El mundo ha parado, la economía se ve afectada. Solamente en nuestro país dicen que en 15 años nos recuperaremos de estos 20 días que estamos parados y todavía vienen más días de estar en el paro. Esto hace que los recursos a nivel mundial se agoten y lógicamente las grandes potencias se polarizan. Por un lado China, Rusia, por otro lado los Estados Unidos y sus aliados. Y todo esto crea un caldo de cultivo para lo que llamamos la vida y ser rumores de guerra. No sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Yo quiero ser claro nuevamente hoy, como lo fui el domingo pasado. Por supuesto que este mensaje es con una esperanza final, pero necesitamos mirar la realidad, analizar la realidad. Porque el Señor dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entonces, indudablemente, nosotros estamos viviendo un tiempo profético, un tiempo incluso apocalíptico. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá todo lo que hoy estamos viviendo. La globalización, la moneda única, el poder de la tecnología, los rumores de guerra, las pestes, los terremotos. Vos dirás, siempre pasaron pestes, terremotos y rumores de guerra, cierto, pero nunca como en los últimos 100 años. Jamás dos guerras mundiales, pestes que mataron más que cualquier otro momento de la historia. Solamente la fiebre española mató entre 40 a 60 millones de personas a principios del siglo. La guerra fría, volvió Israel de vuelta a su tierra y se cumplen este 14 de mayo 70 años que una generación y que su hijo no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y para la Biblia, según los salmos, es 70 y 80 una generación de vida. En fin, el Señor habla a una mujer que va a buscar todos los días agua, como es normal, todos los días para beber. No había canillas, no se podía abrir y sencillamente tenían que ir, implicaba todo un sacrificio, alzar cántaro en la cabeza, caminar tal vez mil, mil, 500 metros, alzar el agua, venir de vuelta una o dos veces al día. Implicaba un gran trabajo y el agua era algo preciado, lógicamente, en un país donde hay poca agua, donde dependen de las reservas, donde llueve solamente en invierno. Hay poca agua, un lugar desértico, rodeado de desierto. El agua representa lo esencial, el agua representa lo vital, el agua representa lo fundamental, la vida misma, los frutos, el refrigerio, el crecimiento. Todo eso en la Biblia significa agua y lógicamente era tan preciada que en Juan 4.10 Jesús lo llama el don de Dios, era un regalo de Dios. En el Salmo 1.3, mirando nuevamente el contexto del agua, porque es el punto de mi mensaje, el agua, porque la gente va a buscar fuentes de agua, algo que satisfaga su necesidad. Hoy en día buscan brujos, gurús, buscan a políticos, artistas, buscan a futurologos, a sociólogos. ¿Qué podemos hacer? Inclusive hay una famosa red de internet de pornografía que liberó todo su servicio y todas sus producciones para Italia y España, ya que estarían encerrados un mes en sus casas y la gente se va a meter en la pornografía, va a buscar placeres, va a buscar la bebida. Pecaupalia penderoga, pero hace poco también escuchamos esa frase, emborráchense en sus casas. La gente va a buscar y muchos como ustedes también están buscando, pero con la diferencia que ustedes están buscando en el lugar correcto. Me refiero a la palabra de Dios, a su mensaje. Y dice el Salmo 1.3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El 23.12 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, dice el Señor. Y en el 65.9 dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, llena de aguas. El Señor llena de aguas este mundo. Ahora, el agua, como dije, representa lo vital para la vida. Y Jesús lógicamente no hablaba de un agua física, sino de un agua espiritual. Él dijo, el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. La mujer no entendió y le dijo, dame esa agua para que yo no tenga que venir todos los días a esta fuente a tomar agua. El Señor como que le dice, no, 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 hablo de un agua física. Hablo de un agua espiritual que llenará tu ser. Y vamos a mirar por qué le dice eso a la mujer dentro de un rato. El punto es que esto también se relaciona con lo que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es un alimento físico, el agua es una bebida física. Le dice al diablo en la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también le dice a la mujer samaritana, tú necesitabas mucho más ya de esta agua que siempre vienes a recoger. Tu necesidad es un agua espiritual. Lo que el Señor está diciéndonos acá es que el hombre, el ser humano, la mujer, vos y yo, no tenemos solamente necesidad de pan físico y agua física. Eso representa todo aquello que nos satisface por un momento, pero de ninguna manera nos satisface totalmente. Nos satisface tener dinero, sí, una persona está deprimida, gana la lotería, se va a poner feliz, pero luego un tiempo se va a deprimir de vuelta. Una persona que tiene hambre va a comer, se va a alegrar, pero va a tener hambre de vuelta. La gente cree que puede solucionar su problema de tristeza o de sin sentido, casándose, teniendo hijos, teniendo poder o siendo exitoso. Pero todo eso lo único que hace es llenarnos momentáneamente, así como el pan, como el agua. Yo hoy tengo sed, tomo agua, en horas más voy a tener de vuelta sed. Yo hoy tengo hambre, como el pan, en horas más voy a tener nuevamente hambre. Así que el pan y el agua físico representa solamente lo momentáneo, lo de ahora, lo del instante, pero de ninguna manera puede llenar nuestra vida. Así que no hay placer, no hay poder, no hay dinero, no hay nada que pueda llenar tu vida totalmente. Por eso es que vemos que grandes artistas, personas famosas, empresarios, políticos de inmenso poder se deprimen, su vida está desordenada, algunos se suicidan, porque el ser humano es el único ser vivo en este mundo que no solamente se satisface con el pan físico y el agua física. El perro, el gato, el caballo, ellos comen, crecen, se reproducen y mueren. Nosotros también, pero nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es mi propósito si es que hay en esta vida? Nosotros somos los únicos que, aunque tengamos todo lo necesario, buscamos algo más. Somos los únicos que podemos decir, tengo dinero, poder, placer, prestigio, pero aún mi alma anhela algo más. Ese es el vacío espiritual que todos tenemos. Y Jesús, cuando nos dijo lo que dijo, de que no solo es para vivir al hombre, nos estaba diciendo, el ser humano no es solamente materia. El ser humano tiene un área espiritual que necesita ser satisfecha. Así que, solamente lo que Dios nos puede dar, la fuente misma de nuestra existencia, es la que puede mantenernos con vida totalmente. Somos los únicos seres que vivimos y que vemos más allá de lo que hoy podemos ver. Algo más, ¿qué hay después de morir? ¿Qué va a ser de mi vida después que yo parta? ¿Se acaba todo ahí o hay otra vida más? Esas preguntas solamente se hace el ser humano. Es por eso que también el profeta Jeremías, en el capítulo 17, voy a leerle Jeremías, capítulo 17, dice la palabra de Dios, versículos 7 y 8, dice el Señor, Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Hoy necesitamos confiar en Dios. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Señor dice que viene aventurado a la persona. ¿Qué? ¿Qué cosa? Que confía en Dios, que está cerca de las aguas. Las aguas representan su palabra, ¿verdad? Nacemos del agua y del espíritu, dice la Biblia. Que no nace el agua y el espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y también nos dice el apóstol que el agua de vida es la Biblia. La Biblia es el agua de vida. Entonces, acá el profeta Isaías también nos engancha y nos dice en el 43, 18, 19. No acordéis de las cosas pasadas, ni traigas memoria a la antigua. Alguno dirán, ¿cómo va a ser el mundo? El mundo va a cambiar totalmente. Ya lo que ha vivido hasta hace una semana atrás cambia. Esta peste puede que pase. No sé lo que Dios tiene determinado. Seguramente pasará. Yo creo que pasará esto. Pero vendrán otras pruebas a la humanidad. Porque la Biblia habla de principios de dolores. Y si uno se aferra solamente a lo que fue su vida anterior, yo me voy al shopping, voy a viajar, voy a divertirme, y pone su ancla emocional en eso, quiere decir que no está confiando en el Señor. Está todavía pensando en el pasado. El mundo ha cambiado y Dios en su providencia permitió que vos y yo seamos testigos de este acontecimiento histórico extraordinario. El mundo ha cambiado para siempre. Algo va a ocurrir porque la palabra de Dios dice, nos advirtió, nos lo creíamos tal vez, pero en horas, en una tarde, cambió el mundo totalmente. El mundo paró en una hora, en unas horas nada más. Así que la palabra dice, no te acuerdes de épocas pasadas. Si vos vivías una vida sin Dios, si vos vivías una vida sin arrepentimiento, andando por tu cabeza, no te acuerdes de eso, no te hagas memoria. Y dice aquí, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, amén. Pronto veremos qué Dios está planeando. ¿No la conoceréis? Es una pregunta retórica, como diciendo, ¿acaso vos no puedes ver lo que yo estoy haciendo? Y yo le pregunto al pueblo de Dios, ¿acaso ustedes no pueden ver lo que Dios está haciendo? Yo le pregunto al mundo, ¿acaso están tan ciegos que no pueden ver que Dios le está llamando? Y este es un periodo de gracia, una brecha de gracia. Aunque el mundo lo mire como un dolor, Dios te está diciendo, te estoy dando una oportunidad para el arrepentimiento. Ahora, otra vez abriré camino en el desierto. Ahí está nuestra esperanza. Y ríos en la soledad. Gloria a Dios. Nuestro final no está en una cama hospital ni en un sepulcro. Nuestra final está en el cielo. Nosotros y nuestra familia. Y si pensamos en el espíritu, como Pablo dijo, el morir es ganancia, el vivir es Cristo, podríamos pensar que en poco tiempo más podemos estar en la presencia del Señor, en el gran arrebatamiento que Dios hará con su iglesia. Gloria a Dios que así sea, que sea pronto. La Biblia termina el libro de Apocalipsis de esta manera. Muy llamativo realmente cómo la Biblia termina el libro de Apocalipsis. Muy interesante. Y el Apocalipsis es el libro que habla del futuro. Dice esto. El Espíritu y la esposa, la esposa de la iglesia, todos los que han creído en Cristo como su Salvador, dicen ven. ¿Quién? Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Aquel que oye, que no es parte de la iglesia, pero oye, Jesús decía, el que tengo yo para ir, oiga. Aquel que está oyendo esta palabra y dice, Dios me está hablando, aunque a lo mejor nunca tuviste relación con la Biblia ni nada, te importó la cosa espiritual, pero hoy está sintiendo que Dios te llama. Dice ven. El que tiene sed, venga. Y esta sed del agua que solamente va a llenar nuestra vida. Ni una cisterna puede llenar nuestra vida. Todas están rotas. Ni una cisterna que no sea Dios, no importa ni el intelectualismo, ni el dinero, ni el placer, ni la diversión, ni los viajes, nada, nada puede llenar realmente nuestro vacío interior. Y dice la palabra de Dios, el que tenga sed, venga. El que quiera, tome del agua gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Porque Cristo murió en una cruz por tus pecados y todo aquel que a él va, Dios le recibe. No será avergonzado. Es gratis, siendo justificado gratuitamente por su gracia, dice la palabra de Dios. Ahora, volviendo a la historia de Jesús con la mujer samaritana, vemos algo en el verso 15. En el verso 15, la mujer le dice al Señor, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. O sea, la mujer terminó por aceptar, por convencerse de lo que Jesús le dijo. Quiero esa agua, Señor. Amén. Quiero. Dame esa agua. Y ahí en el versículo dice, y Jesús hace un cambio brusco de tema. Hace una pregunta que no tenía nada que ver con lo que se está hablando hasta el momento. Le dice a la mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué tenía que ver su esposo con todo esto? ¿Qué tenía que ver su situación personal con lo que Jesús le ofrecía? Bueno, la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, cierto mujer, no tenés marido. Cinco tuviste. Y el actual no es tuyo. Y ahí la mujer dice, tú eres un profeta. Este es nuestro Dios que nos pide y nos dice, antes de beber el agua, entras cuentas primero con Dios, con el arrepentimiento. Mujer, antes de beber esta agua, arrepentíte de tu vida inmoral, de tu vida licenciosa, porque ella tenía una vida licenciosa. Entonces, hoy tal vez tu problema no sea moral o sí. Hoy tal vez tu problema sea algo que te impida llegar a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Avaricia, codicia, engaño, ira, incredulidad, amargura. Todos somos pecadores. Todos tenemos que entrar a cuentas con Dios para arrepentimiento y perdón de pecado. Y el Señor le dice a la mujer samaritana, yo te voy a dar el agua que te va a llenar para siempre, pero arrepentíte primero, mujer. Así el Señor nos pide que nos arrepintamos y que vengamos a Él. El Señor dice, Pedro dijo en su discurso, cuando él predicó, en Hechos de los Apóstoles, le dijo, arrepentíos para que venga aparte el Señor tiempo de refrigerio y puedan ser salvados. Así que, si vos decís, hoy me arrepiento de mis pecados, yo quiero recibir a Cristo como mi salvador, quiero esa agua de vida que es Él, yo te invito a que oremos y que con la oración entregues tu vida a Jesús. Si lo haces de corazón y con sinceridad y arrepentimiento, el Dios lo va a tomar y te va a salvar. Quiero orar contigo. Padre Santo, te doy gracias por el agua de vida que tú das. Y yo, Señor, vengo humildemente ante ti, arrepentido de mis pecados, reconociendo que he buscado aguas en cisternas rotas. Pero hoy vengo aquí, Señor Dios, a la fuente de agua, a ti mismo, Señor Dios, a decirte, Padre, límpiame de mis pecados con tu sangre derramada en la cruz y yo te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida. Renuncia a Satanás y sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Amén. Si esta oración la hiciste con sinceridad, empezarás de ahora en más a tener hambre y sed de la palabra de Dios, del agua viva. Vas a buscar como un niño recién nacido el pecho de su madre, dice la Biblia, la leche espiritual no adulterada. Porque tu espíritu que estaba muerto ahora resucita. porque dice el Señor, dice, estando muerto en delito y pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Así que hoy si estás ya vivo espiritualmente, vas a tener necesidad de alimentarte la palabra de Dios. Amén.